muy bien gente pues ya nos encontramos aquí en lo que es el juego vamos rápido a configuración vamos a poner aquí así vamos a como siempre bajar un poco la música no tal vez un poquito al 95 diálogos al 100 como siempre y efectos al 90 porque quiero dar como siempre prioridad a lo que son los diálogos subtítulos encendidos idiomas subtítulos español español neutro que es pues latino supongo idioma de audio pues vamos a dejarlo en inglés vamos a dejarlo en inglés y aceptar bueno vamos a ver qué tal qué tal va en este en este juego jugamos a jugar solo acompañado no sabe que se puede jugar acompañado bueno jugar solo obviamente y a ver historia individual continuar cargar historia selecciona escena bueno obviamente historia nueva seleccionar vamos a ver qué tal va me agrada de hecho los gráficos que tiene este juego es lo que queremos ver no juegos más actuales en esta consola no eso sí tiempo de carga pues tarda un poquito pero ahí estamos menos me dan esto es en tiempo real si es tiempo real no no me parece vídeo pero yo 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 y yo yo No, 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 no. No, 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 no. Sí, es cierto, con decisiones. Bueno, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para las decisiones que tomemos. Dragón. Para recoger objeto y... Parece que es un pez. Un pescado. Un pez. No creo que nadie quiera escuchar algo así. ¿Y depende de nuestras acciones es como va el juego, eh? Muchísimo. ¿Oh, sí? ¿Crees que tienes las cosas? ¿Puedes dar más bien a mi amigo,勇士? ¿Fight? ¡Sure! ¿Dame un otro cuarto? Voy a empezar un tab. Usa para apuntar y RT para golpear. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, tenemos una barra ahí alrededor del botón. Que nos da un poco el tiempo. Cada vez es más rápido, eh. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Vamos, hombre! Solo déjame preguntar otra pregunta. ¡Nos realmente tenemos que volver! ¿Rasgo actualizado? ¿Egoísmo, altruismo, inseguridad, audacia. Oye, se ve muy bien, eh. ¿Pero esto qué? Secretos. ¡Uy! ¿Tú, secretos? ¡Wow! Moralidad. Bueno, no sé ni idea que sea esto. ¡No! Aquí, de verdad, dependiendo de nuestras decisiones y... Por ejemplo, aquí en esta prueba para pelear, yo creo que si la hacíamos perfecto, pasan cosas muy diferentes. Muy, muy diferentes. O sea, de hecho, este juego es de esos que es muy rejugable. Muy, muy rejugable. Ya anda bien pasado. No, bueno, sí, ya está. De hecho, ja, ja, ya están bien crazies. No, bueno. Y luego, ¿cómo son? Así en los soldados y todo eso, nada. Se ponen a tomar. Pero bueno. Se ve bastante interesante este juego, eh. Muy, muy interesante. Y no sé si es para todo público. Porque estamos viendo que son muchas escenas. Prácticamente, esto es como una película. Uff, eso despertó algo, seguramente. Seguramente. Su moretón. Llego a enfermería 136 AM, junio 22. Y dos. Ok. Pues tenemos control y tenemos vista, ¿cómo se les dice esta como cinemática? Es que sí, prácticamente este juego es como una película. Y se ve muy bien, eh. Se ve muy bien. Ok, podemos interactuar con cosas. Vamos aquí a este, que es un retrato, ¿no? Con R y lo manipulamos con el stick derecho. Para papá, vuelve pronto, mayo 47. De hecho... O sea, ¿cuánto tiempo estuvo... Inconsciente. Para que de plano... Lo que pudo haber ocurrido. No puedo hacer nada aquí. No, nada más es para ver. Ah, lo mismo. No puedo hacer nada. Bueno. Pues yo creo que con esa llave tal vez salimos, ¿no? No hay nada acá. Eso sí, por lo mismo que se mueve bastante natural. El control es... Un poco... No raro, pero sí diferente. Ok, podemos ir por acá. Y supongo que... No acá. Hacia acá, de este lado. No. No podemos pasar hacia acá. Bueno. Pues vamos el único camino hacia allá enfrente. Acá, sí. Estas tomas recuerdan mucho los Resident, ¿eh? Tomas semifijas aquí. Aviones disparos. Y ahí había... Un corpse. ¿Qué? En la caja. Vamos a ver... Espérate, déjame ver qué hay en tu cuarto. Contraseñas. Que no tenemos. O sea, está cerrada. Tenía que dejar apretado el botón RT. Lo solté y... Vamos a ver qué hay en tu cuarto. Ok. Ok. Vamos a leer, pues, cosas. Porque nada más es un... Pequeño vistazo. Tal cual no es un... Let's play. Solamente queremos ver cómo va. Pues es un poco raro el control, ¿eh? Porque... Sangre. Por lo mismo de las tomas y cómo se mueve. Repito, sí es algo un poquito raro. Ok. Bueno. Este es otro documento. Bien, no importa. Vamos a seguir avanzando. Pero no se mueve mal... Bueno, no se mueve mal... O no se maneja mal el control, ¿eh? Al ritmo de los latidos, ¿ok? Se escucha bien loco en el... En los audífonos. Si fallamos... Se podría haber volteado lo que fuera. Pues... De verdad está como loco. Se está... Perturbando la mente. Por algo. ¿Qué está pasando aquí en... En el... Búnker? Ese es un búnker, ¿no? ¿Un barco? ¿Qué fue eso? ¿Un niño? Ok. Supongo que en teoría se metió ahí. Podemos ir también aquí enfrente. No puedo correr ni nada. Pues que no sé de dónde se metió el soldado este. Creo que sí se vino por acá, ¿no? No, cerrado. ¿Y tú qué ves? ¿Tú qué miras? ¿No estás mirando nada? Ok, aquí iniciamos... con parte de los protagonistas de la historia tal cual duke of milan motivación alex hermano de brad novio de julia y inseguridad no sé en su vida La actividad es incómodo, tenía que trabajar. Qué mala onda. Me invitaron. Cosa de hermanos. Bueno. Debe ser difícil. Sí, lo entiendo. Debe ser difícil. No te preocupes, hombre. Sí. Sí. Exacto. Estamos en la cueva. ¿Qué? Conrad no cree que tenemos mucho miedo. Ah, supongo que los mantengo en un lugar de la escena de los escuelos. Para prepararse para el viaje. Ansia, envidia, ingenio y honestidad. Alex, Julia, Fliss con... Conrad. De relación... De Brad con... Ah, ok. Su relación que llevan Alex. Su hermano, ¿no? Bien. Ni idea que tanto sea todo esto, ¿no? No. So... Uh... ¿Puedo obtener tu input en algo? Sí, ¿qué? Haz lo que sientas ¿Se actualizó? Brad le dijo a Alex Que hiciera lo que sentía Y luego Se mueve un poco la brújula esta Con el análogo Izquierdo, propuesta Bueno Se van actualizando Cosillas ahí del menú Entusiasmo, Julia Hermana de Conrad, novia de Alex Imprudencia, Conrad Julia, relajación Oh, sorry Connie, this is Alex Hey What's up, man? Conrad Watch it, sis Lady killer, right here Good to finally meet you, comrade This is Brad, by the way My little bro Hey Bradley Feel like I already know you I've heard so much about you Yeah Yeah, haha Likewise Hey man Wanna crack a colon with me? Every second Uh, that's a lot of seconds cowboy I mean I would have gone with minutes Si, bien Uh-huh Yeah Cool Tight Uh-huh Uh-huh De seguro Well, sigo diciendo Aquí no se ve muy bien Al principio del juego Y dos, tres partes Si, en interiores tal vez Pero me choca un poco De que obviamente Esto ya tiene que ver No es con la Por la consola Obviamente Sino más bien Por los, eh Por el juego Porque No puedo creer Que un juego Por ejemplo De Como Gears of War Tanto el 4 Como el 5 No se vean así Y en cambio Este Pues si se vea Pues raro ¿No? O sea En fin Sería muy loco Si vemos algo, eh Pero no Más bien Allá viene la tormenta Esta que decía Que además Parece una tormenta ¿No? Hey there ¿Cómo está? Aprovechas el tipo De descanso Puedes vigilar La inmersión Esta Que lástima Que no tengas Modales ¿Estás Encallado? Tengo que controlar La inmersión Pero Genial Bueno Como que Si se la Quiere ahí Ligar un poco En fin Vamos acá abajo ¿Cómo está? ¿Cómo está pasando? Estás Descobado Con el alcohol Estás de vacaciones Sí, bueno Vas fácil En el buce No se mezclan bien Con los eis Esa es la forma Los accidentes Seguen Espero que los Lumpards tengan El tiempo De sus vidas Espero que sepan Lo que hacen ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Just stuff I read about In school Then I found out My grandpa Was in the Navy Got lots of medals I wanted to understand What he'd been through Got me hooked I hope you have respect ¿Puedes usar Esas historias Viejas? ¿Puedes usar Todas esas historias Velocidas Ver.2 Para ayudarlos A encontrar Los sitios? Sí ¿Sabes? ¡Ey Fliss! ¿Y eso? Mira Hay un barco ¿Qué es eso? Esa no es la guardia costera Parece un barco pesquero Esa no es la guardia costera No hables y déjame resolverlo Esto está mal Ha This feels Off Just be quiet And don't say anything stupid ¿Ok? ¡Feliz! 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 ¿Afff! ¡Feliz! 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 ¡Ey! ¡Muévete! ¡Ahora! Gracias, supongo. ¿Quién sabe de Brad? ¿Está escondiendo en algún lugar? Brad está bajo el baño de baño. ¿Podría ayudar? ¿Podría ahogarse? ¡No podemos dejarlo ahí, podría derrotar! ¡Hazlo de ahí! ¡No está seguro! ¡Brad, amigo! ¡Suscríbete! ¡Muévete! ¡Lleva por él! ¡Uff! ¡Lo que se encontraron! ¡Ah! No, es que es casi imposible ponerlo bien. No, 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 no. Lo que será, será mejor prevenir que lamentar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y llegamos adentro de lo que es este barco, búnker. Y se ve que ya tiene rato, ¿eh? Ok, bueno, eh... Bueno, pues yo creo que ya lo dejamos aquí, gente, porque ya he estado grabando un rato, bueno, bastante. Yo creo que ya voy grabando, estoy grabando casi ya las dos horas. Obviamente no voy a poner las dos horas, pero vamos a recortarlo bastante porque es un juego en el que, como dije al principio, no es para todos porque es mucho, mucha cinemática. Y de hecho mucha gente también se queja a veces mucho de eso, ¿no? A mí me agrada, es bastante interesante. Te deja como con ese como suspenso del cual está como pasado, ¿no? Decir del juego, se ve bien, se ve bastante bien. Más que nada, por ejemplo, al principio, que me gustó como se empezó a ver. Sí tiene algunas cosillas ahí, por ejemplo, cuando estuvimos afuera de lo que es el barco. Como esas tomas de lejos, digamos, desde el mar hacia el barco. No se ven tan, tan fluidas o tan bien. Pero bueno, se acaba de descargar Doom Eternal. Pero bueno, como había dicho también, siento que no es por la consola. Es más bien por la optimización del juego. Ya que, por ejemplo, juegos como Doom, juegos como Gears of War. Están muchísimo mejor optimizados y se ven muy geniales en esta consola. Bueno, ya eso sería más bien cuestión del desarrollo del juego. Pero fuera de eso, no son muchas las escenas que se ven así. Pero todo lo demás, por ejemplo, aquí, digo, en el menú es un poco, un poco ilógico comparar con lo que es lo del juego, fuera del juego, ¿no? Pero se ve bien, o sea, se ve un 80% bien de lo que hemos jugado. Y te lleva más que nada ese como, ese como suspenso que estábamos diciendo, ¿no? Pero bueno, así es este Man of Medan. Que me está, me llamó la atención, me está gustando. Y pues sí sería interesante con, bueno, seguir en esta historia, ¿no? Como dijimos, tiene mucho, mucho eso de, depende nuestras acciones, depende lo que elijamos, digamos. Pues bueno, es como van a sobrevivir, o no, nuestros protagonistas. Pero bueno, sin más, aquí le dejamos bandita, muchísimas gracias por haberme acompañado en este, en este juego directito del Game Pass. Y jugado en la primera Xbox One de, que salió al mercado. Sin más gente, me despido y como siempre, like si les gustó, dislike si no, cualquier cosa, aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos estamos viendo en otro gameplay de esta fascinante consola Xbox One. Sin más, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y hasta entonces, adiós.